Conjunto por ella, Vega el servicio Y... ¡Ey! Servicio directo nuevamente para las Juárez Punto 17 Y están sirviendo ahí encima, es la abogadora que está cargando el equipo de Ponce Les va a quitar carrera, tiene que esperar para recibir Están poniendo mucha presión ahí Vega de nuevo, Stephanie con dificultad, presente Sonato Vivo el balón Y... Confusión Ahí va la capitana legal, abogada, hay una abogada que va a alegar Y lo que están alegando es que ella estaba en la parte extranjera y pasó el balón al frente Lo cual es ilegal, pero sostiene de que sí, de que lo dice Al servicio Vega Se despega y deforma peligrosa el colegio Y... 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 ¡Ey! Otro más, Ita Y en esa misma dirección Prácticamente está totalmente, yo te diría frustrada Le sirven corto, le sirven largo De todas las maneras habidas y por haber De nuevo con Colón Con dificultad ahí Por el medio con Sonato en el ajuste De último momento consigue el punto 20 Para las guanas Que han demostrado un gran nivel En la noche de hoy Y han demostrado que cuando le hacen 2, 3 puntos al hilo No pierden No pierden la compostura Correcto Y... ¡Otro punto! Se jubila Para las guanas Van 6 al hilo, se jubila ahí, ¿se jubila? No, y lo que ha hecho ellos, lo que es tu dominar el servicio Estaba sirviendo la posición 5 Sustituyen la jugadora, cambia la dirección Y mira lo que ha provocado Un destastre total En el servicio Destrofado la defensa, 5 veces Lleva esa jovencita Y cambiando como te mencioné Cambiando Mira las instrucciones de su dirigente Cambiando las direcciones Y lo bien que le lleven en esa dirección Y va de nuevo, estabiliza bien Ahora la operadora de Ponce al ataque Levanta Castillo Vega Con Guerrero Presente Martínez La libera hacia atrás Con Vega Y, y, y Se invalida la acción ¿Por qué? Tenía que cantarlo definitivamente Doble contacto Doble toque en ese Movimiento ofensivo Bueno, que estaba en el baño La vio Va de nuevo Jesualdo El servicio Levanta Martínez Vega El remate De Bianca Torres El punto Para la Juana 23 Ya alternativa Ofensiva No han sobrecargado A nadie El ataque Aprovechando ahí Bloqueo separado La esquina estaba encima De la antena Prácticamente 23 13 Va de nuevo Ponce Levanta Otro error De Jesualdo Punto De la Juana No Inventar ahí Todo le sale Todo le sale Prácticamente Todo le sale A punto De mate Uno más Y el colegio Se lleva el encuentro Guerrero servicio Levanta Ponce El ataque Colón Sacando El orgullo Sacando La potencia De su brazo Derecho Punto Para Ponce Ese guerrero Esa no va a regalar Ni va a bajar La intensidad Fíjate que ella Tuvo que superar La situación Que estuvo pasando La sustituyen La traen al frente Y ahora mismo Como ejecutan Levanta Martín Por el centro Y sigue vivo El balón Pasó bien Ahora el conjunto Pero repita Por el centro Y punto Para la UPR De Ponce Que se mantiene Se mantiene Viva Y el dolor Todo Hasta ahí Sin él Si Mira un importante Que tal Los rostros Le bloquean El balón Una sonrisa Con el que Ni se tome Nada Que no se cae El mundo Voy a seguir Y él jugando Servicio Bueno De Ponce Al ataque Castillo El ajuste Con la zurda Y Elliot Que pasa Con este punto Con la zurda Ese es el 25 A 15 De esa manera Amigas y amigos 1, 2 y 3 No solamente El parcial El juego De esta noche Es Historia Pausamos Hermel S S S S S S